Israel removió el jueves un puesto de control en la margen occidental cerca de Ramallah a fin de aliviar las restricciones a los palestinos y facilitar el tránsito en la zona. La medida fue tomada pocas horas antes de que llegue a la región la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, quien viene para impulsar el proceso de paz entre israelíes y palestinos. En Washington tienen la esperanza de alcanzar un acuerdo de paz entre las partes antes del fin de año. Los soldados israelíes han quitado los bloques de concreto y barreras que eran utilizados para controlar el tránsito de y hacia la principal ciudad de la margen occidental. Se trata del tercer puesto de control que es removido en un mes. Israel ha respondido de esta forma a solicitudes de Estados Unidos y de Tony Blair, el enviado del cuarteto para el Medio Oriente, en función de ayudar a fortalecer al gobierno del presidente Mahmoud Abbas. Los palestinos dicen que los puestos de control causan un gran daño a la vida y a la economía local. Israel dispuso tales barreras luego de la segunda intifada del año 2000 como forma de bloquear los ataques terroristas suicidas.